Existen dos formas para heredar los bienes, derechos y obligaciones de una persona a causa de su muerte. Cuando una persona por su voluntad dispone de sus bienes, derechos y obligaciones, para después de su muerte, se le conoce como sucesión testamentaria. Para el caso que una persona no haga testamento, lo haya hecho y no dispuso de todos sus bienes, por esos restantes y en otros supuestos, la sucesión de bienes, derechos y obligaciones se denomina legítima o intestamentaria. En la asociación legítima o intestamentaria tienen derecho a heredar los descendientes, como son hijos y nietos, cónyuge, los ascendientes, como son padre, madre y abuelos, la concubina, el concubinario y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Para el caso de no existir estos, quien tendrá derecho a heredar es la beneficencia pública. En el caso del Estado de México, el sistema para el desarrollo integral de la familia. Como hemos visto, cuando una persona dispone de sus derechos, bienes y obligaciones para después de su muerte, lo hará a través de un testamento, el cual es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, mediante el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y cumple deberes para después de su muerte. A diferencia de la sucesión legítima o intestamentaria, es la ley, en este caso el Código Civil del Estado de México, en la cual se señalan aquellas personas que tienen derecho a heredar, como hemos visto. En este sentido, por intereses personales que pudiera haber entre los posibles herederos en una sucesión legítima, existen grandes posibilidades que se den pugnas o conflictos entre estos. Por ello, se sugiere que las personas dispongan de sus bienes y derechos a través de un testamento, ya sea ordinario o especial. Para facilitar la realización u otorgamiento de testamento, existe la campaña nacional denominada Septiembre, Mes del Testamento. En el Estado de México, a partir del año 2003, los notarios de esta entidad se unan a esta campaña, la cual tiene como finalidad la ampliación de horarios de atención, asesoría especializada gratuita en la materia y la reducción de hasta el 50% de los honorarios. Se dice que es preferible hacer un testamento que heredar problemas.